Hoy vamos a conocer tres puntos fundamentales para determinar cómo puede funcionar tu finca de una forma correcta. Si sigues estos tres puntos, uno tras de otro en la misma forma, puedes lograr que tu finca realmente se desarrolle de una forma eficiente y sea rentable. Si los alternas y no los cumples, difícilmente puedes llevar tu finca a un buen puerto y lograr que ese negocio rentable que puede hacer tu ganadería, así lo sea. Por lo tanto, mucho ojo, mucha atención, presta el seguimiento de estos tres puntos y seguramente lograrás que tu finca sea realmente el negocio que esperas que sea. Bienvenido. El primer paso de obtener es tener la cantidad de alimento que necesitas en ese espacio, pero hay que tener en cuenta para tener la cantidad de alimento, cómo es lo más adecuado funcionar. Si debo manejar una estabulación, una semiestabulación o un pastoreo. De acuerdo a la cantidad de animales que pueda sostener en cualquiera de estos tres formas productivas que puedo tener, determinaré cuál voy a seguir. Pero no solamente hay que seguir la que me permita tener la mayor cantidad de animales para llegar a un punto de rentabilidad y lograr que ese espacio sea pequeño, mediano o grande, sea realmente rentable, sino que además pueda producir más comida para tener reservas para épocas de dificultad. No todas las fincas están en los mismos pisos térmicos, no todas tienen alimento o forraje disponible durante todo el año y en algunas, por no decir la mayoría, debemos tener reservas de alimento para afrontar esas épocas de dificultad. Si nosotros no logramos tener todo el alimento que nuestros animales necesitan los 365 días del año, no vamos a poder ser productivos. Hoy nos van a comer, mañana van a pasar hambre y luego tendremos animales enfermos, improductivos y nuestro negocio a pique. Entonces, siempre que pensemos en un negocio ganadero, primero debemos pensar en producir la comida, en tener las reservas y en saber de qué manera debemos manejar la productividad de nuestro bato en cualquiera de los tres sistemas, pero que nos permita obtener mejor comida de mayor calidad, tener mayor cantidad de animales y tener reservas para siempre tener la alimentación que esos animales requieren. De nada nos sirve tener X determinada comida y nosotros querer tener más animales de los que esa comida pueda alimentar. Con lo cual, determinar qué tipo de comida vamos a tener, qué tipo de pasto voy a tener, cuál es el que mejor funciona, nos va a lograr poderte determinar que nuestros animales siempre tengan alimento y puedan generar grandes producciones. Quieres desarrollar un proyecto ganadero, no sabes cómo hacerlo, necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio, nosotros en la distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Ahora ya tenemos lo que cualquier empresa ganadera necesita, comida, alimento suficiente, abundante, que nos sobre. Ahora tenemos que buscar qué tipo de mercado vamos a desarrollar, qué es lo mejor, qué es lo que en la zona de nosotros se compra mejor, se podría vender mejor y podríamos obtener mejor rentabilidad. Teniendo la comida y buscando el mercado para nuestro producto podremos lograr si dedicarnos hacia la carne, hacia la leche o si realmente, aunque nos dediquemos a alguno de los dos, no lo vamos a vender a través de un tercero, lo vamos a eliminar a ese intermediario y vamos a nosotros a desarrollar toda la cadena productiva generando que podamos con menos animales lograr tener mejores producciones y más rentabilidad. Un litro de leche vendido en un derivado lácteo podemos alcanzar unas cifras de cantidades que pueden oscilar entre los dos, tres, cuatro veces lo que podríamos obtener por la venta de ese litro de leche. Lo mismo pasará con la carne y eso nos puede generar que no necesitemos tener unos volúmenes muy grandes de animales, sino tener un buen mercado para vender nuestro producto y lograr que ese producto se pague a un mejor precio. Si nosotros eliminamos por completo ese intermediario, logramos mejores precios, logramos hacer nuestra propia empresa y hará que todo el dinero se quede en el mismo bolsillo y no perdamos absolutamente nada. Pero bueno, modelos de negocios hay muchos y habrá quienes piensen en este tipo de modelo que se ajusta mejor a ganaderías más pequeñas para lograr una mayor rentabilidad, pero que no quiere decir que no puedan funcionar en medianas y grandes porque van a funcionar de una forma aún más rentable. Sé que la comodidad de muchas personas es vender directamente lo que producen. Vendo la leche en la finca, vendo la carne en la finca y me desentiendo del resto del proyecto. También es viable, pero realmente quienes realmente quieran aprovechar mucho más lo que ellos producen y no perder absolutamente nada o perder muy poco es poder hacer con ese producto un derivado o poder generar que la cadena de la venta de la carne pueda seguir el proceso y nosotros directamente poder hacer todo lo que tenemos que hacer para que llegue al cliente final. Sin intermediarios, sin nadie que nos ayude a perder dinero, lograremos una más rentabilidad aún mayor o una mayor rentabilidad. Por tanto, hay que seguir estos dos pasos. Primero, tener la comida suficiente. Y segundo, tener muy claro qué tipo de mercado vamos a tener y cómo vamos a vender nuestro producto. Así nos faltará llegar al tercer paso y el paso final para redondear que nuestro negocio ganadero sea realmente una empresa que funcione muy bien y que sea muy rentable. El tercer paso es la compra de animales. Siempre hemos dicho que la compra de animales debemos hacerlo en sitios que realmente manejen animales de calidad, que nos puedan dar una cierta tranquilidad, una cierta seguridad al hacer la compra de que son animales buenos lo que compramos. Normalmente pasa lo mismo cuando compramos a intermediarios, a terceros que compran animales de diferentes sitios, nos podemos encontrar con la tesitura de que tenemos animales que puedan o no ser de la calidad que realmente nuestro negocio necesita. Así que siempre es mejor ir directamente al que los produce que al intermediario que recompra todo lo que encuentra y nos puede meter gato por liebre. Ahora sí, tenemos que una vez determinado cómo es el negocio de nosotros, comprar el tipo de animales adaptados a nuestra climatología, nuestro piso térmico y al tipo de producciones que necesitamos. Aquí no es necesario comprar cantidad de animales, sino calidad de animales. Quieres aumentar las cargas en tu finca, tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable, la alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla, luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Si voy a ir a la leche, voy a buscar animales que se adapten a mi piso térmico, a mi zona y que sean realmente productivos, pero también debo tener en cuenta si voy a tener animales con los que voy a suplementar o animales que no voy a suplementar, porque depende del modelo de negocio que nosotros hayamos planteado, hayamos hecho los números, vamos a comprar los animales. Sean cruzados, sean puros, pero finalmente que sean unos animales que tengan un potencial genético elevado, que me permitan no sólo tener animales de calidad para arrancar mi negocio, sino que además a futuro poder vender las crías que se produzcan utilizando genética para venderlos que nosotros vamos a producir en la finca y que no necesitamos tener, porque a veces vamos a tener un punto de recría o de reposición, pero de ahí en adelante nosotros no necesitaremos más cantidad de animales, nos van a sobrar. Si tenemos animales de calidad lograremos poder venderlos y así tener otro ingreso más para nuestra ganadería. Entonces son tres puntos fundamentales y muy básicos. Uno, tener la comida suficiente, saber qué tipo de comida es, qué voy a hacer de reservas y cuántos animales con la comida que produzco puedo tener en mi ganadería, en mi modelo de negocio para que no sean ni más ni menos de los justos que necesito para tener una rentabilidad buena. Luego tener cómo vender ese producto de la mejor manera y dedicarme o orientarme al producto que en mi zona va a tener más salida y va a reflejarse en las ventas que hagamos. Por lo tanto, ahí vamos cumpliendo dos ciclos que nos llevará al último, que es tener la ganadería, que sea capaz de producir lo que más pueda, de tener las más altas producciones si nosotros podemos sostenerlas y si nosotros no podemos sostener unas grandes producciones, producciones que puedan ser manejadas de una forma más mediana, pero siendo animales que tengan genética, que tengan calidad y que me permitan a futuro vender las crías de ellos para que tenga otro rubro de ingresos a nuestra ganadería. Son tres frentes que nos permite llegar a una conclusión, un negocio que funciona, un negocio que es rentable y un negocio que a través del tiempo se va a sostener. Si nosotros hacemos las cosas así programadas una por una, llegamos al final. No se vale saltarse los pasos, no se vale empezar primero con ganado y después con comida y después a ver qué voy a vender. No va a funcionar. Necesitamos tener claridad y saber que estrictamente son tres pasos fundamentales que van a determinar el éxito o el fracaso de nuestra ganadería. Si lo seguimos a pie juntillas, seguramente lograremos éxitos. Si no lo vamos a hacer, seguramente tendremos descalabros económicos. Por tanto, esto es un negocio y un negocio. Hay que seguir esas pautas, hay que trabajarlas y lograr que nuestro negocio ganadero sea realmente una empresa que funcione y que nos genere ganancias. No nos sirve que nos genere pocas ganancias, ni nos sirve que nos genere pérdidas porque es un mal negocio. Esto no es un sitio donde nosotros podemos ir a tener unas vacaciones, a tener un descanso. Simplemente es un negocio que debe producir y que debe sostener todos los gastos y darnos una utilidad. Si este programa les ha gustado, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. También pedirles que en pantalla van a aparecer unas ventanas recomendándoles otros vídeos de temas similares o de otros temas diferentes que complementarán toda la información que ustedes necesitan para desarrollar una ganadería eficiente y rentable. No dejen de verlos. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.